En un largo de tres meses, la silla entre la trama de la nación a nivel... Históricamente hemos tenido un colegio dividido en dos bandos. Un bando que representa al PRD, un bando que representa al PLD. Para ninguno de nosotros y nosotras esto es un secreto. Yo vengo con una propuesta diferente. ¿Por qué? En todos siempre nos sentimos esta situación. Pero nadie había hecho nada. En este sentido, cuando plantea esta inquietud, fue muy bien acogida, aplaudida, incluso por personas que nunca habían mostrado interés por el colegio de periodistas. Miembros y miembros que se han mantenido a distancia.